La Iguana.tv, 10 años de verdad. Como ustedes saben, firma con un sector de la oposición venezolana un amplio acuerdo social, que sería el segundo acuerdo parcial en materia social que firmaríamos con ese sector de la oposición venezolana. Yo quisiera, frente a ustedes, representantes de los medios de comunicación, presentar a la delegación de la República Bolivariana de Venezuela en estos procesos de diálogo. Está con nosotros la defensora de los derechos humanos, esposa de nuestro delegado, Alec Sá, de nuestro diplomático secuestrado, la señora Camila Pabri de Sá. Como delegada plenipotencialia de esta delegación de Venezuela, antes de la mesa de diálogo. Una científica, bióloga, que además es vicepresidenta del gabinete ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Gabriela Jiménez, que se encuentra aquí con nosotros. Una joven diputada especialista en educación, que anda siempre encima de los temas sociales de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Una joven diputada, Génesis Garabé, que se encuentra aquí como delegada plenipotencialia también de la delegación de Venezuela. Un periodista avesado especialista, que se ha especializado en los temas de la persecución en contra de Venezuela. El periodista y viceministro William Castillo, un dirigente por años de las trabajadoras y trabajadoras de Venezuela, que hoy funge como ministro del Poder Popular del Trabajo de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Francisco Torreales. Una mujer defensora de las luchas de las mujeres en el mundo. Hoy, que es el día contra el maltrato y la violencia contra las mujeres, se encuentra con nosotros la ministra para la Mujer de la República Bolivariana de Venezuela, Diva Guzmán, que es también ministra de la Mujer de Venezuela y delegada de esta mesa de diálogo por parte del gobierno bolivariano. Y un abogado, que es un abogado especializado en los temas relacionados con bloqueos, contra Venezuela, sanciones, contra Venezuela, con todos los distintos arterios de agredir judicialmente, a través del law firm a la República Bolivariana de Venezuela, y que también es delegada de esta mesa de diálogo, el abogado Larry Laboe, que se encuentra con nosotros también. Y quiero cerrar con un joven diputado también, que tiene una amplia trayectoria en el trabajo con las juventudes de nuestro país, el diputado por el Estado de la Guayna de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro querido hermano Nicolás Hermento Maduro. Esta es la delegación, una joven delegación, exceptuándome, pero una joven delegación que viene a cumplir su papel de defender la paz, el derecho que tenemos las venezolanas y los venezolanos de vivir en paz, de proyectar hacia el futuro todas las expectativas que tengamos independientemente de cómo crecemos, de cómo crecemos, de cuál sea nuestra actividad económica, intelectual, cultural, social, todas y todos estamos interesados en tres cosas. En la paz, en que nuestros asuntos sean dirimidos a través de la discusión y el diálogo, en el marco que nos da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la prosperidad. Ojalá estos procesos de diálogo permitan que esos tres preceptos se proyecten en el futuro. Muchas gracias por todo. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia